Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que pasó en la fecha 17 de la National Women's Soccer League, ¿no? Que es el fútbol en los Estados Unidos, fútbol femenino de los Estados Unidos. Viernes 23 de agosto, Orlando Pride 1-0, Houston Dash. Utah Royals 2-1, Bay Football Club. Sábado 24 de agosto, Gotham FC 2-0, Portland Terms. San Diego Wave 1-2, Angel City. Racing de Louisville 3-1, Chicago Red Star. El día domingo 25 de agosto, Spirit 4-0, Kansas City Corren 1-0. O, el Range 1-0, North Carolina Courage, ¿no? Así están las posiciones, entonces. Orlando Pride, cómodo puntero con 41 puntos. Spirit tiene 37, Kansas City Corren 35. El último campeón, Gotham FC, tiene 34. Portland Terms tiene 27, North Carolina tiene 25. Chicago Red Star tiene 23, Racing de Louisville 19, Angel City 18, Bay Football Club 18, San Diego Wave 17. O, el Range 14, Houston Dash 14, Utah Royals 12. La jornada 18, Portland Terms contra Bay Football Club. Este 30 de agosto, 31 de agosto, Racing de Louisville contra O, el Range. Houston Dash contra Utah Royals. Domingo 1 de septiembre, North Carolina Courage contra Kansas City Corren. Angel City contra Chicago Red Stars. Orlando Pride contra Gotham FC. Y San Diego Wave contra Spirit. Pues bueno, así está el fútbol. Se ha venido a los Estados Unidos. Creo que es el más competitivo del continente, ¿no? Luego está el mexicano, el brasileño y el colombiano.